Porque la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, esta señora que solamente ha brillado gracias a su apellido de alto pedorraje, y por supuesto que nos referimos a Mariana Gómez del Campo, quien nunca ha sido elegida por el pueblo de México, siempre ha tenido puestos plurinominales, si no me equivoco, pero eso es claro, ¿no? Actualmente detenta una diputación plurinominal, Mariana Gómez del Campo. Constantemente comparte y plantea situaciones en las redes sociales, situaciones muy cuestionables, y la última, bueno, pues quedó como un fake, un fake que hasta el Universal exhibió, imagínese usted, hasta el Universal exhibió, porque miren, la diputada sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, le digo, nunca hemos dudado que tenga sus buenos estudios, que haya ido a las mejores escuelas en México y a lo mejor hasta en el extranjero, pero de que lo que tiene en estos momentos se lo ha ganado a pulso, pues no, no, la realidad es que es una de las principales representantes de esos personajes que detentan los mejores puestos, ya sea en las empresas o en la política, gracias a su apellido de alto pedorraje, Gómez del Campo, pues, ¿no? Bueno, pues Mariana Gómez del Campo publicó este tuit, póngalo a don David, que dice, ¡Auch! Nada más y pone ahí una, un emoji de una carita derritiéndose, y es una supuesta, pues, credencial del presidente López Obrador en el PRI, pero ya miren, ponen ahí, el presidente López Obrador dejó de estar en el PRI antes de que tuviera canas, imagínense, ¿no? Y ahí sale Canos. Pero bueno, ahorita lo vamos a plantear más a fondo, porque no solamente ahí la exhibieron de la forma más terrible, le digo, hasta en el Universal se burlaron de ella. Ve cómo pone, ¡Auch! Mariana Gómez del Campo con esta supuesta credencial que no es verídica, no es verídica. Le ponen en el Universal el encabezado, ¡Auch! Panista con parte credencial, ¡Fake! De afiliación de AMLO al PRI y la atunden en redes. Y ahí en el balazo dice, Mariana Gómez del Campo fue criticada por compartir un fotomontaje de la credencial del PRIista Enrique Ochoa con la foto de AMLO. Exhortaron a la diputada a investigar y a no mentir. Es una nota que, le digo, publican ahí en la redacción y citan a nuestros compañeros, a algunos compañeros sin censura, le ofrezco disculpas. Además, citan a Tito Zurita Carpio porque le dieron su lección a la sobrina de Felipe Calderón. Le voy a compartir la nota del Universal, ya que estamos con el Universal. Vamos a hablar de la nota del Universal y le vamos poniendo los tuits de propios extraños de Mariana Gómez del Campo porque, le digo, no solamente fue exhibida por Tito Zurita Carpio, sino nada más y nada menos que por uno de sus cuates. Eso es lo que más duele. Fue exhibida por Marco Levario Turcote. ¡Pero vámonos poco a poco! ¡Vámonos poco a poco! Dice el Universal. La legisladora panista Mariana Gómez del Campo difundió este domingo en su cuenta de Twitter una credencial de afilación al Partido Revolucionario Institucional atribuida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el documento es apócrifo. Por medio de la red social, Gómez del Campo compartió la imagen que corresponde a un fotomontaje y se limitó a escribir ¡Auch! acompañado de un emoticón derritiéndose y la foto de la credencial fake de la afilación de AMLO al PRI. La publicación no pasó desapercibida en la red donde internautas comenzaron a criticar a la panista y a exhortarla a no mentir e investigar antes de compartir publicaciones falsas. La presunta credencial de afilación al tricolor del presidente López Obrador en realidad se trata de un fotomontaje hecho a la credencial de Enrique Ochoa Reza ¡Pero don David, váyanos poniendo los tuits! ¿Por qué me pone a mí en la...? ¿Aquí qué le puedo hacer yo con usted, don amigo? Vaya poniendo los tuits, amigo, por favor. Lo que importa son los tuits. Lo que importa es Mariana Gómez del Campo equivocándose a lo grande como los panistas hacen, don amigo. Dice, la presunta credencial de afilación al tricolor del presidente López Obrador en realidad se trata de un fotomontaje hecho a la credencial de Enrique Ochoa Reza quien en 2016 fue presidente nacional del tricolor. Observando detenidamente las imágenes de la credencial de Ochoa Reza y la atribuida a AMLO se nota que las firmas en ambos documentos son las mismas, así como los sellos y logotipos del PRI. Sin embargo, cambian las fotografías y la tipografía con que está escrito el nombre de ambos políticos. Además, el documento manipulado por el fotomontaje carece de distrito electoral, sección y número de afilación que en la credencial del PRIista puede leerse con claridad. La credencial, según se lee, es de 1991 y está firmada por Enrique Jackson, entonces presidente nacional del PRI y por Marcelo Ebrard, secretario general del partido y por Enrique Ochoa. Imagínense nada más, ¿no? Por su parte, el usuario de Twitter, Zurita Carpio, bueno, se refieren a Tito Zurita Carpio, compartió fotografías del presidente López Obrador de ese entonces, inicio de la década de los 90, quien comentó, se ve mayor, además, de que ya militaba en el PRD y criticó a la panista Mariana Gómez del Campo. De hecho, esto es lo que pone Tito, pone, explícanos, Mariana Gómez del Campo, por qué el AMLO de tu publicación se ve mayor que el AMLO que estuvo en el PRD. Te leemos, princesa. Y bueno, y bueno, en tanto, híjole, pues este cuate que es muy cuestionable también, pero ahí lo tiene usted. Marco Levario Turcotte, director de la revista Etcétera, exhortó a Gómez del Campo a que no seamos como ellos, ser como ellos es perder. Pues le aclaró en un tuit que la fotografía de la credencial atribuida al presidente es falsa. Y ahí está la respuesta. Mire, nada más y nada menos que de Marco Levario Turcotte, uno de sus cuates, le pone, esa credencial es falsa, Mariana. No seamos como ellos, ser como ellos es perder. Hay que ganarles por inteligencia y probidad ética y moral. AMLO es un PRD de toda la vida, aún sin esa credencial. Y militó ahí, 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 le pone el tipo este. Ahí, ahí, eso significa que el tuit que redactó, lo redactó primero en un documento de Word o de Google Docs, ¿no? Así, y que, bueno, le estuvo haciendo ahí cambios y etcétera, copió y pegó, por eso es que pone dos veces ahí, nadie, por eso le salió dos veces ahí, ¿no? Está pensado este, esta respuesta que le iba a hacer a su cuata, Marco Levario Turcotte, pero me dice, militó ahí, ahí, a pesar del 68 y el 71, ¿no? Dice Marco Levario Turcotte. Y miren, yo le digo a Marco Levario Turcotte, no, miren, ustedes en el PAN y en la ultraderecha mexicana son peores que nada, deje que sea como, como quién o como cuál, y ustedes son los que constantemente comparten noticias falsas en la ultraderecha, no se hagan pendejos, esa es la realidad, Marco Levario Turcotte, ¿qué es eso de no seamos como ellos? Ser como ellos es perder, si fueran en el PAN, en el PRI, o en el PRD, como en el movimiento Juntos Hacemos Historia, como son en el, en Morena, en Pete, y desafortunadamente en el Partido Verde, si fueran como ellos, si fueran como, en el movimiento que encabeza Morena, pues no estarían perdiendo, ser como ellos es ganar, están ganando, mijo, ¿qué pasó, Marco? Ser como ellos es ganar, nada más quiero hacer ahí la aclaración, ¿no? Dice, ser como ellos es perder, no, mijo, ser como ellos es ganar, están ganando, pero a lo güey, a lo bruto, no, 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 ya se te olvidó el poder de convocatoria que tuvieron ayer en el Estado de México, yo no veo que ser como ellos sea perder, es todo lo contrario, ser como ellos es ganar lo que están haciendo, están ganando, qué barbaridad. Pero bueno, ahí tiene usted la pifia en la que incurre la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, una de las, otra de las pifias en las que, en las que incurren en el chat, hay muchos comentarios muy interesantes. Y le pido a don David que nos grabe